atención fanáticos del blog y la aventura la espera ha terminado la primera película en minecraft ha revelado su teaser trailer oficial y viene con algunas cifras impresionantes minecraft el icónico videojuego que ha capturado la imaginación de millones cuenta con más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo y ha sido jugado por más de 140 millones de personas activamente cada vez un verdadero fenómeno global en el teaser vemos a nuestros seres objetivos enfrentándose a nuevos desafíos construir impresionantes estructuras y explorar un mundo que sólo habíamos visto en la pantalla de nuestros dispositivos la película promete traer esta experiencia épica a la gran pantalla con efectos visuales deslumbrantes la producción de esta esperada película ha sido una inversión significativa con un presupuesto estimado de 150 millones de dólares los estudios han prometido un espectáculo visual que hará justicia a la vasta y creatividad dimensión del juego la gran pregunta en la mente de todos es cuando podemos ver esta emocionante película en la pantalla grande la respuesta es que la película de minecraft se estrenará en cines el 15 de noviembre de 2024 así que hay que marcar la fecha en el calendario y prepararse para un viaje lleno de aventuras en el mundo de los bloques no se pierdan el estreno de la película de minecraft